Día séptimo a la reina del santísimo rosario sobre el cuarto misterio gozoso Jesús es presentado por su madre santísima al templo conforme a la ley y María oye de un anciano llamado Simeón la dolorosa profecía de que su hijo ha de ser blanco de persecuciones y para ella espada del más cruel dolor he aquí cristiano que quieres deber hacerlo las dos condiciones esenciales de tu profesión primera que como tal te presentes a Dios y te pongas incondicionalmente en sus manos segunda que te dispongas a ser por ello blanco de toda persecución y desprecio por parte de los enemigos de Cristo nunca serás lo que debes ni traerás tu nombre y distintivo más que como un hipócrita disfraz mientras no cumplas perfectamente con toda verdad estas dos leyes que desde que se fundó la iglesia nunca han dejado de hacerse efectivas en todos los verdaderos hijos de la cruz son el sello de su autenticidad son la marca de fábrica de su legítima y no falsificada procedencia el cristiano que no es de los disfrazados y de barniz necesita ante todo ponerse cada día como víctima en el mismo altar en que fue inmolado su divino maestro y divino capitán este altar es la cruz y por esto la cruz es el emblema y la insignia del verdadero cristiano por la cruz será juzgado el mundo esto es por la cruz será reconocido el buen hijo de Cristo y distinguido del que no lo es sino malo y bastardo y averiado hay pues que ofrecer pies y manos y cabeza y corazón corazón sobre todo a la crucifixión más amarga y crucifixión significa clavos espinas y él bofetadas azotes calumnias vil imputación traición y abandono de amigos agonías de muerte y trasudores de agua y sangre todo esto en una forma u otra da el mundo impío a los que ve con la señal y divisa de legítimos discípulos del salvador y no hay santo en el cielo que haya penetrado allá sin esta certificación y ejecutoria crees tú cristiano acomodaticio y regalón pasar sin ellas y desmentir en tu persona y conducta esta verdad a la vez histórica y evangélica pues errado andas y a tu costa muy a tu costa comprenderás el hierro cuando no haya ya tiempo de salir de él tienes valor para presentar tu cuerpo y alma a dios como presenta maría su hijo para que en su obsequio le inmolacen sus más feroces enemigos si tienes ese valor pasa adelante eres de los que en su día reconocerá el padre celestial como conformes y semejantes a la imagen de su hijo que esa es la marca feliz del predestinado si no lo tienes pídelo con humilde y tenaz perseverancia pídelo por intercesión de maría y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo te presente ella misma al doloroso y que como su hijo